11 horas con 21 minutos del día 29 de agosto, vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria, por lo cual le pido a la Secretaría General, tome lista de asistencia, por favor. Sí, buenos días, señor encargado del despacho de presidencia, ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, ciudadana Rosadriana Reynoso Valera, ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes, ciudadana Araceli Preciado Prado, ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González, ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas, ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo, ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández, ciudadana María Griselda Alcalá González, ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez, ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista, ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz, ciudadano Norberto Venegas Íñiguez, ciudadana Bertalicia González Pérez, ciudadana Susana Jaime Mercado, señor encargado del despacho de presidencia, se encuentran presentes 16 de los 17 diles que componen el ayuntamiento. Bien, existente coro, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento, y válidos todos los acuerdos que en ella se tomen, se propone el siguiente orden del día, por lo cual le solicito al secretario general, el secretario general nos haga favor de darle lectura, por favor. Sí, el punto número uno es verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día, y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud del ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal con licencia, para que se apruebe suspender la licencia temporal, que le fue autorizada en sesión ordinaria de ayuntamiento, de fecha 16 de agosto del presente año, mediante el acuerdo número 828-2015-2018. Punto número cuatro, solicitud del ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal con licencia, para que se apruebe reincorporarse a sus funciones como presidente municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a partir del martes 29 de agosto del presente año. Les pregunto si tiene alguna, alguien, regidor, síndico, alguna observación, en el contenido del orden del día, por favor de manifestarlo. Bien, les pido, si están de acuerdo, por favor de levantar su mano, en el contenido del orden del día. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Les solicito al secretario general, dé lectura al punto siguiente del orden del día. Sí, es el punto número tres. Es la solicitud del ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal con licencia, para que se apruebe suspender la licencia temporal que le fue autorizada en sesión ordinaria de ayuntamiento, de fecha 16 de agosto del presente año, mediante acuerdo número 828-2015-2018. Gracias. Bien, como es de conocimiento, y es por eso que se convoca esta sesión extraordinaria, hay una solicitud de parte del presidente municipal, con licencia del doctor Héctor Hugo Bravo Hernández, y me voy a permitir darle lectura a la licencia, al escrito. Perdón, es por medio del presente, les saludo cordialmente, y a la vez para pedirle de manera más atenta, se suspenda la licencia temporal, que fue autorizada en la sesión ordinaria de ayuntamiento, de fecha 16 de agosto del presente año, mediante acuerdo número 828-2015-2018. Lo anterior, por efecto, de que se ha considerado la reincorporación a mis funciones como presidente municipal de Tepatitlán, de Morelos, Calisco, a partir del 29 de agosto del presente año, en virtud de los resultados favorables del proceso de ratificación de mandato, llevado a cabo el pasado domingo 27 de agosto del año en curso. Bien, esa es la solicitud de parte del doctor Héctor Hugo Bravo Hernández, motivo por el cual, repito, estamos el día de hoy en la sesión extraordinaria, por lo cual, pregunto a los integrantes de este ayuntamiento si alguien tiene alguna consideración respecto a esta solicitud. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Si están de acuerdo, a favor de levantar su brazo. ¿En contra? ¿En contra? ¿Abstenciones? Muy bien, gracias. Se aprueba por mayoría. Bien, el acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba suspender la licencia temporal que le fue autorizada al ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal, en sesión ordinaria del ayuntamiento, de fecha 16 de agosto del presente año, mediante acuerdo número 828-2015-2018. Gracias. Le solicito, además, al secretario general, de lectura al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, con su permiso. El punto número 4 es solicitud del ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal con licencia, para que se apruebe reincorporarse a sus funciones como presidente municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a partir del martes 29 de agosto del presente año. Gracias. Bien, primero ya aprobamos la... que suspenda la licencia. Ahora, en este punto, la reincorporación, por lo cual, este... someto a consideración a este punto, los integrantes del ayuntamiento. Y bien, les pido, por favor, de levantar su brazo si están de acuerdo con este punto. ¿Abstenciones? ¿En contra? Se aprueba por mayoría. Gracias. Bien, el acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la reincorporación del doctor Héctor Hugo Bravo Hernández a sus funciones como presidente municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el día de hoy, 29 de agosto del presente año, asumiendo el cargo ya a partir de este momento, le voy a pedir desde en este momento ya al presidente municipal en funciones que clausure la sesión y termine con este punto. Gracias. Agradecer a todos, muchas gracias, Alfredo, por el trabajo que realizaste estos días y a todo el equipo de trabajo y a todos mis compañeros de este honorable cuerpo de cabildo. Y bien, no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 11 horas con 28 minutos del día 29 de agosto del 2017, recordándoles a todos los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo edilicio que la siguiente sesión con carácter de ordinaria tendrá verificación el día miércoles, 6 de septiembre del año 2017, a las 10 horas, en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal. Muchas gracias.